Un proyecto de ley para permitir al Ministerio de Horas Públicas y Transportes donar las plantas de producción de mezcla asfáltica a las municipalidades, federaciones o confederaciones de municipalidades. Fue presentado a la Asamblea Legislativa esta tarde de miércoles y se tramitará bajo el expediente 22.646. De esta manera se podrá transferir las plantas de producción de mezcla asfáltica, una de ellas ubicada en Paso Real en la zona sur y que fue inaugurada en la administración de Luis Guillermo Solís. También se incluyen sus terrenos, equipos y planteles a favor de los entes municipales, facilitando la producción del material con el que se puedan brindar mantenimiento a la red vial cantonal que se encuentra bajo su administración. Además se podrá operativizar el traslado de competencias hacia los gobiernos locales a través de la transferencia del equipo y maquinaria para poder ejecutar la competencia y la utilización de bienes a nivel municipal que no están siendo utilizados por el MOP, evitando su obsolencia. Gestiones ambientales y de acondicionamiento de las plantas desde el 2017 han impedido su funcionamiento óptimo y según estudios se debía realizar una alta inversión económica para ponerlas en funcionamiento, poniendo en duda la viabilidad financiera del proyecto para el MOP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!